Muy bien, primera parte. Así como Natalia De Negri, Samantha Farhat y otras personas están reclamando derecho al olvido de algún momento, televisivo sobre todo, nosotros también. Quiero decir que personalmente quisiera olvidar y que olviden las redes y demás, el día que le falté el respeto a Luis Brandoni intentando encarnar en la actuación una escena que él protagonizó en el cine. Y después me arrepentí. Creo que está acá adentro, vamos a ver. Por estos días se revitalizó en los medios la cuestión del justo reclamo de Natalia De Negri y Samantha Farhat sobre el derecho al olvido. Recordemos que ambas mujeres intentan lograr que el famoso buscador de internet deje de asociar su figura con el añejo Caso Coppola cuya cobertura mediática se convirtió en un show allá por mediados de los 90. Desde acá, no solo bancamos el reclamo de estas muchachas, sino que aprovechamos para solicitar formalmente derecho al olvido para el staff de Bendita. Yo me voy a crear. A ver, ponerme una placa, vale. Marche un derecho al olvido para Beto. ¿Sabés que es una conspiración contra mí? ¿Cómo me dijiste que se llama a la mina? La vi, Juan, la vi. ¿Por qué le dijiste que estaba separado? ¿Sabés que me tienen? Me tienen envidia. Me tienen bronca. Eso es lo que pasa. No te creo, Juan. No te creo. No te creo nada. ¿A dónde? Terminada, Juan. Ya está. Ya está. No te puedo creer más. Terminada. Al final el gallego te convenció, ¿eh? Es maravilloso. También para Edith. No quiero que aparezca más en Bendita el momento en que estuve en el carnaval, porque me da vergüenza estar bailando con mis testitas mustias. Fíjate esto. Al ritmo que llega la aurora. Lo mismo para Horacio. Yo quisiera buenamente que me sacaran esa escena que me tomaron fuera del aire, donde hablo mal de Humberto Maggio, un tipo a quien quiero y respeto. ¡Miren! El título de la nota de Maggio en el gráfico es Jugué con Pelé y Di Stéfano, vi a Maradona, pero Messi está arriba de todos. Es el mejor. Maggio. Pero Maggio está acá, ¿ah, viste? Ya te he hecho mierda. Ah, bueno. ¿Cómo vas a decir que me... Está en el aire. Está en el aire, Horacio. Para Alejandra. Bueno, si tengo que elegir un momento de mi vida para olvidar realmente, y por suerte no mucha gente se acuerda de esto, es cuando fui una electrostar. Poné música, como dice mi amigo Beto. ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! Para el Tano. ¿Qué es este tipo? Quiero aprovechar el derecho al olvido para borrar una pequeña escena de una vieja nota hasta hace como 12 años que le hice a Vitico, una leyenda del rock argentino. Había que cruzar en un bote, en el Tigre, y bueno, pasaron cosas. ¿Tenemos la escena? Sí. Y la vemos. ¿Esto qué es acá? Ahí, el piso. Dale, 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 dale. Dale, dale. Subí. Guarda. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Firmá! ¡Firmá! ¡Firá! 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 Ya que estamos, para Ani también. Yo, La Ventura, pide por favor, derecho al olvido para que no pongan más esa Asociación Argentina de Actores. Escuchen y graben. Mira, hoy hablando con la gente de la Asociación Argentina de Actores, tienen que sentarse los autores, los productores, todo el equipo, porque se viene una nueva época, no hay tantos asociantes, cuesta arriba de 30 mil dólares cada capítulo, entonces es otra Argentina. Sin más prólogo, vamos a la Asociación, que es lo que pasó. ¡Barrida! Todos hagamos el emoji, perdón, 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 perdón. Lo hicimos con todo amor, pero bueno, salió lo que salió. La carita que le pusiste al monitor, ¿mejiste esto se me joda o estamos al aire? Lo tuyo fue lo mejor de tu carrera, te diría. Porque además yo es un tipo que quiero y admiro, pero me estaban calentando en el corte, me estaban calentando. Recondo lo organizó eso, con Palacio. ¿Eh? El gordo, Palacio. Sí, pero Recondo, decía, jodelo a Palani. El gordo lo quería más tarde. Pero vos a esta altura del partido tenés que darte cuenta cuando estás al aire y cuando no, querido. Eso es verdad. Hace muchos años fue, yo era recién un... No tenía la experiencia que tenía hoy. Era un bizonio. Pero igual, Horacio, te digo, esto no se puede borrar porque forma parte ya del acervo cultural argentino. O sea, no tenemos que... Yo pedí disculpas de todas las maneras, incluso ofrecí una comida que después no se pudo concretar de desagravio. No se quiere sentar con vos. Te odia. No, no me odia. Yo además lo tengo como un tipo, uno de los grandes ídolos del fútbol. Te odia. Te odia.